Hola bienvenidos a J. Cronos, en esta ocasión hablaremos de los dos nuevos personajes que aparecen en los nuevos billetes de 10 y 100 soles, que el Banco Central de Reserva del Perú ha puesto en circulación, sin más empecemos y Chabuca Granda. La gran compositora María Isabel Granda y Larco, más conocida como Chabuca Granda, nació en el 3 de diciembre en Apurímac en 1920. Fue una letrista, cantautora y folclorista peruana que compuso y escribió brillantes canciones de música criolla y afroperuana que fueron reconocidas a nivel mundial como La Flor de la Canela, Fina Estampa y José Antonio, entre otras. A los 17 años inició su actividad musical en diversas agrupaciones. 15 años después, empezó su carrera como solista. Autodidacta y de extraordinaria sensibilidad artística, Chabuca Granda compuso más de un centenar de canciones legalmente reconocidas a su nombre, basadas en el folclore y en la historia del Perú y sus personajes, abarcando géneros criollos como el vals peruano, marinera, zamacueca y landó. El nombre de Chabuca Granda fue reconocido a nivel internacional por sus grandes obras debido a que logró dar recitales en diversas ciudades de América Latina y Europa enriqueciendo nuestra cultura musical y dejando huella hasta el día de hoy. Falleció en Miami en 1983 a los 63 años. Pedro Paulet Pedro Eleodoro Paulet Mostajo, fue uno de nuestros mayores genios del siglo XIX, nacido en Tiabaya, un distrito al sureste de Arequipa en 1874, fue un sabio multidisciplinario. Arquitecto, ingeniero, mecánico, químico, economista y geógrafo. También se desempeñó como escultor, diplomático, escritor, conferencista e inventor visionario. En 1893 recibió una beca del gobierno en reconocimiento a su excelencia académica para estudiar ingeniería y arquitectura en la Universidad La Sorbona. Inventó el motor cohete espacial de combustible líquido y en 1900 construyó un sistema de propulsión de cohetes modernos. Este invento se difundió en unas estampillas del correo de los Estados Unidos con el sello de la NASA en 1974, con motivo del centenario de su nacimiento. El científico alemán Werner von Braun afirmó que entre 1895 y 1897, Paulet había experimentado con un pequeño motor de 2 kilos, consiguiendo un centenar de kilogramos de fuerza de impulso, labor que debería reconocerse y merecer el título de padre de la astronautica moderna y pionero de la era espacial. Falleció en Buenos Aires, en 1945, pero vive con el desarrollo de sus descubrimientos. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, dale like y comenta nos ayudarías mucho para seguir mejorando, para más vídeos activa la campanita de notificaciones, hasta la próxima.